Música Hola amantes de las lanas y los tejidos, mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal en esta ocasión les traigo el video de la ganadora del segundo sorteo que realizamos en el canal así que vamos a proceder a ingresar el link del video y nos va a arrojar a otra página donde va a cargar todos los comentarios que han hecho ahí pueden ver que ya se han cargado todos los comentarios y ahora vamos a apretar para ver a la ganadora mucha suerte para todas vamos a ver Hola Lili, me encantaría participar ya que amo tejer soy de Santiago de Chile, saludos y gracias mire una compatriota así que bueno se llama Juliana Chacaltana Ormeño espero que lo haya dicho bien, disculpa si no lo hice pero bueno, a Juliana la espero que se contacte conmigo en la cajita de descripción voy a dejar los enlaces ya sea a mi página de Facebook o a mi Facebook personal así que Juliana te espero vamos a esperar como siempre una semana para que se contacte y si no vamos a volver a tirar a otras ganadoras así que bueno por favor no se me depriman recuerden que vamos a seguir haciendo sorteos así que por favor sigan viendo mi canal sigan suscribiéndose recomiendenlo y nos estaremos viendo en un nuevo tutorial chao para todos